Bueno amigos continuamos con el siguiente video aquí en el cementerio En el cementerio del jabalí, no del amatillo Si que pertenece a todos los jabalínecos Bien amigos vamos a compartir aquí, casi que no nos gusta compartir coca cola Pero aprovechando que no es de todos los días Decidimos traer un pequeño litro y medio de esta agüita Y compartir acá con la familia en el cementerio Para todos aquellos chapines que lo hacían así antes Cuando estaban acá con sus familiares, iban a un cementerio, se sentaban O a todos aquellos mexicanos que también así lo hacen Pues un saludo para todos ellos Hemos decidido hoy, espero que no me critiquen por eso No venimos, como les dije en el video anterior La mera fecha casi no acostumbramos Bueno al menos yo no acostumbro porque yo siempre digo que hay que querer a la familia A los familiares, a los seres queridos en vida En vida hay que darles si tenemos como vestirlos O si nuestra mamá o nuestro papá, bueno yo ya no tengo Pero yo le digo a mi esposa, mira a tu mamá mientras esté viva Querela, si puedes ayudarla en algo, ayudarla Igual con David también, yo a David le digo, mira como es mi madrastra Yo le digo a David, mira portate bien con tu mamá No des motivo que hablen de tu mamá Porque ya uno muerto ya es por gusto que diga Le voy a llevar las mejores flores, las mejores coronas Eso es ya pura vanidad Porque tal vez en vida nos portamos mal Entonces por eso yo no acostumbro, verdad Porque al menos yo, Dios es testigo, verdad Que yo con mi mamá yo me porté bien Yo no le daba dolores de cabeza Yo la quería mucho De hecho yo estaba trabajando, fíjate David, en la finca En ese tiempo Y le acababa de comprar juntamente con otro, mi hermano Una bicicleta mayatura a mi mamá Pero desgraciadamente yo no la disfruto mucho tiempo Se murió y la bicicleta se quedó Y créanme que para mi fue bastante difícil Porque yo tenía 20 años de edad aproximadamente Cuando eso fue Y yo decía, yo quería honrar a mi mamá Y que ella se diera cuenta Pero bueno, ya no se dio la oportunidad Porque ya no se pudo Y cuando fue todo eso fue bastante difícil Pero lo que quiero llegar es de que Me porté bien con ella Y eso me quedó después, tranquilidad De que dije, yo fui un buen hijo para ella Entonces lo mismo le digo yo a David Y a Ángela Que son hermanos con David La muchachita que está aquí desrosado Son hermanos con David Que son a la vez mis medios hermanos ¿Verdad? Para los que pensaron de que David era mi hermano O mi hijo No, quiero decirles que somos hermanos Medios hermanos Porque mi papá se volvió a casar a los años Y bueno, ahora está David que tiene 14 años Y Ángela que tiene, ¿cuántos años Ángel? 10 10 años Y ahí se quedaron también ellos Y nosotros que bueno, también ya tenemos una familia de 3 Y creo que casi como que ahí nos vamos a quedar Pero los niños querían Me decían Papá yo quiero ir A conocer Donde está mamamina Porque tenemos unas fotos ahí de ella Y hoy se les ha concedido Ya ustedes ya vieron las tumbas ahí Los pantiones Y ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Portarse bien con nosotros también Con su mamita Porque No sabemos el día de mañana ¿Verdad? Entonces al menos uno dice Yo me porté bien Y no me siento triste Porque me porté bien con ellos Y a todos aquellos hijos Que Tienen a sus padres Y se han olvidado de ellos Quiero decirles a través de este video De que no se olviden Porque Va a llegar el momento De que los van a perder O de una u otra forma Ellos tienen que partir Y ahí van a sentir aquel dolor En el corazón De que Bueno, yo tantos años Y ya no me acordé de ellos Y los olvidé O estoy aquí en Estados Unidos Y No No les mandé su gasto No les ayudé en nada Entonces Ahí será lo duro Entonces Mientras los padres Estén en vida Cuidémoslos Hay quienes dicen No, yo tengo mis hijos Y tengo que velar por mis hijos Porque ya no me alcanza No puedo ayudar a mis padres No Recordemos Que primero tuvimos A nuestros padres Por supuesto No debemos de olvidar O despreocuparnos De nuestra familia Pero Tenemos que ayudar A nuestros padres ¿Verdad que sí? Así es Porque Cuando uno es padre Se da cuenta ¿Verdad? Que Todo lo que cuesta Un hijo Y uno de madre También experimenta Que es tener un hijo ¿Verdad? Y así Y así Por lo tanto Nosotros los de hijos También tenemos Que valorar A nuestros padres También Así es Bueno Por cierto Trajimos por acá Unos Unos tamalitos Ojalá no los hayamos dejado En la casa Y creo que aquí vienen Sí, ahí vienen Vamos a sacar Unos A compartir Unos tamalitos Que No los hicimos Nosotros Lo que pasó Una vendedora Por ahí Y dijo mi esposa Bueno Vamos a llevar En que sea tamalitos Para comer allá Y acá Miren Lo que trajo David Los pollo La misa La misa La misa Porque La misa Porque Así es amigos ¿De qué? Es bonito Estar acá En estos lugares Humildes Pero Con una paz Aunque Por supuesto Que a veces Está pena También Giate David Porque Se ha propagado Una Una de ladrones De muchachos Ahí que andan Estorbando Haciéndole Haciéndole daño A A las personas Y a veces Da hasta pena Salir Pero Como nosotros Somos de aquí Del lugar Creo que Nos conocen Un poco Así es Y sobre todo Bueno No andamos Haciendo nada mal Simplemente Venimos Aquí miren Como dicen Verdad Que Nada debe Nada teme Pero a veces Como dice También se van Justos Por pecadores Ah si También Estapa en ese tamalito Ustedes ahí Y yo cuando iba Para Estados Unidos Yo comía casi En el suelo Hasta mucho Tengo aquí Una camisa Y por eso Y por eso no olvido A todos los amigos Mexicanos Porque Ay se portaron Derechos Conmigo Cuando yo iba De paso Y Y me acuerdo Me acuerdo de un lugar Llamado Pichucalco México Un saludo Para todos Los mexicanos Y si alguna De por ahí Pues Estuve en Querétaro También En Querétaro Estuve Como cuatro días Establecido Porque estaba duro No podíamos Pasar Y es Ese estado De Querétaro O Hidalgo Creo que se llama Ahí Es bastante Frío No sé Si por la época Yo iba En enero En enero Iba yo Y Que frillazo Y afuera Una neblina Que no se miraba Al camino Mira como A las 3 de la mañana Salimos de ese lugar Para adelante Y bueno Pero en si Me quedaron Muy bonitos Recuerdos De todo México Y un bonito país Y Oh y fíjate Fíjate que Me acuerdo Que Una señora Pasó O entró A un bus A un autobús De esos Estrella Blanca Se llaman Esos autobuses Ahí en México Y Nene Comen primero El tamalito Después vamos a comer El frijolito Para que no Hacen una manchazón Y bueno Pasando por Yendo dentro De ese bus Me acuerdo Que subió Una señora A vender Sopes Y tortas Decía Pero yo decía Que que es un sope Y yo como Sope Nosotros le llamamos Aquellos animales Que se comen Los animales muertos Sopes Entre sopes Tortas Y yo Será que pido Un sope O una torta Y dije Pero si pido Un sope Y tal vez no me va a gustar Y me acuerdo Lo compre Un sope Al final Y que sabroso Yo no se Si en todo México Hacen esa clase De De pan Como le llaman Va Pero Pero si En fin Me quedaron Muy bonitos recuerdos Y La verdad Un saludo Para todos Amigos Vamos a A comer Aquí un 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 tamalito Tal vez no es un almuerzo Ni nada Solo es una como Mini refaccioncita Para pasarla por acá Este Gracias a Dios Por estos alimentos Ah Serví mi abuela Y vamos a A estar aquí Entonces Creo que vamos a hacer Un pequeño corte David Porque vamos a ir Enfocar allá En otra parte De este mismo cementerio Donde está Mi abuelo Donde está ¿Quién? Mi abuelo Mi abuelo Y tu abuela Las dos están aquí También Va Así es de que Vamos a dejarlo Por ahí Y acompáñanos Porque esto Continúa para adelante Mientras Estamos acá Compartiendo Sus tamalitos De gallina De gallina Nos dijeron Va Esperamos Y se Allá Deje pendiente Amigos Vamos a pegarle Una pequeña Limpieza Limpieza Porque a la tumba Ya no se mira Debido a que Estas flores De clavel Ya se Engrandecieron Y Ya no se ve ¿Es bueno Limpiarlas? Como dijo Dicen Hay un chiste Un dicho Que dice Que dijo Una viejita Es el camino Que todos llevan Dice Que dijo Ya que no se echaba En cuenta A ella Ah Si pues Este es el camino Que todos Llevamos Así Así Son los Cementerios Acá en Guatemala Hay cementerios Como decía Que son más Donde van Personas más Adineradas Pero Este es el cementerio Donde vienen Aquellas personas De la comunidad Más pobrecitas Que a veces Escasamente Consiguen Para venir A enterrar A sus familiares Pero Mira esta flor Que chula Si usted Ese es un clavel ¿Verdad? Mira Es un clavel Diferente Bien bonita La flor Miren que chula Vamos a sembrar Aquí alrededor Para que Para que Crezca Mira 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 Bien bonita Miren Esta Que chula Para todo Ajá Y aquí Ya creció No sé Como llamarle Pero Que chula Bien colorido Como que Es hoja de mango Ay Dios Mi mamá Dice Chatía Le dice Mira Mira Pero La chatía Es otra Pero Yo no las Conozco Mira Aquí Vitalina España Papá Y aquí Guillermín España Hija Lo duro Es de que La hija Se fue Primero Si usted Porque Dice Que Los hijos Tienen que Enterrar A los padres Pero Como En la muerte Nadie Sabe Y que Me dejen Aquí En medio Que cara Hizo Levi Ahorita Levi Se pone Triste Cuando Levi No Nene Falta Mucho Para Eso Entonces Gracias Por ver Nuestros Videos Amigos Nosotros Vamos a Dejar Esta Parte Deca Porque Vamos A Enfocar Todavía Una Parte Donde Están Los Abuelitos De David Y Ángela Entonces Vamos Dejarlo Acá Y nos Vamos A ir Para Allá Nos Vamos A Tratar De Tallar Un Poquito Para Que Cuando Ya El Mero Días Villitos Faltan Como Aproximadamente Dos Semanas Para El Día De Los Santos Aquí En Guatemala Y Entonces Va Estar Bonito Si Dios Lo Permite Pues Venimos A Grabar Un Video Y Si No Pues Al menos Ya Les Enfocamos Esta Parte Bueno Vamos A encaminarnos Hasta Donde Esta La Tumba De Los Abuelitos De David David No Es Por Aquí Más Cerca Aquí Ve Bien Se Puede Hábanos Para Acá Aquí Me Me Viera Gustavo Verlos Conocer Pero Pai Dijeron Antes Que Nací No Hombre No Había Nacido Para David No 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 Había Nacido Bien David No No Había Nacido Ah Si Fue Te Acordás Cuando David Nacido Nos Fuimos A Ver Nos Otros Así Es Y Estaba Solita La Mamá Acá Seguimos Enfocándoles El Cementerio De De Diferentes Ángulos Diferentes Tomas Vámonos Dirigiéndonos Hacia La Tumba De Los Abuelitos De David Miren Esta Esta Aquí Es La Que Les Decía Vea El Huracán Están Lo Dejó Enterrado Como Decimos Nosotros Tuvieron Que Desenterrarla Porque Si Se Dan Cuenta Está Más Bajo Que El Nivel De La Tierra Bueno Seguimos Hasta el Más Chiquitín Lo Cargamos Aquí Anda Desesperado Porque No Está Acostumbrado A Salir Miren Miren Cómo Dejuel Están En El 2005 Estos Este Cementerio Todas Las Tumbas Enterradas Y Las Que Se Miran Que Están Sobre La Tierra Es Porque Ya Los Familiares Vinieron Y Les Pegaron Otras Dos Siladas De Blocks Sobre La Misma Para Levantarla Y Llegamos Y Llegamos Paula Valenzuela Paula Se Llamaba Tu Abuelita Y Tu Abuelita Aquí Están Los Dos Juntos David Pero Mira Esta Ya La Descubrieron Ya Esa Se Destapó Véanse Más Para Acá Porque Nene Bájate De Ahí Porque Se Puede Fundir Ya Están Viejitas Cuántos Años Tienen Como 15 Años Va Si Casi Mi Edad Creo Que A esta Se Le Va A Tocar Que Venir A Una Reparación Porque Como Pueden Ver Acá Ya Se Miran Los Hierros Y Está Bastante Ya Descubierto Mira David Entonces Lo Que Pasa Ahí Es De Que Un Pequeño Agujero Que Le Hagan Y Se Mira Por Supuesto La Esqueleto Porque Caja Ya No Hay Ahí Bueno Entonces Amigos Nos Despedimos Si menos Ya Llegamos Acá A ver Donde Están Los Abuelitos No Vas A Ponerte Echiad Porque Ni Los Conociste Saludos Amigos Nos Despedimos Con Otro Video Más Y Será Hasta La Próxima Saluden Niños Hasta Lo Siguiente Video Siguiente 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 Siguiente